Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús, soy terapista físico. En este caso vamos a poner un poco más de énfasis en el cuidado de nuestro cuidador, puede ser nuestro familiar o un personal asistencial. En este caso no es el paciente, es el cuidador del paciente o el familiar del paciente. Lo que necesitamos es que la movilidad del tronco esté adecuada para que no haya dolores tanto al trasladar o al hacer la rutina de higiene o limpieza en cama a nuestro paciente. Vamos a empezar con movimientos suaves de lo que es tronco. Vamos a pedirle que tome aire y levante los hombros hacia las orejas y suelte. Como en este caso el cuidador no puede ser solo, le pedimos nomás que repita. Al subir tome aire y suelte, descanse. Otra vez, tome aire y suelte. Como ven ya son movimientos más libres, ¿no? Tome aire y suelte. Podemos asistirnos de la varilla ya para hacer movimientos más amplios. Subimos, lo más que pueda, tratando como si quisiera llegar al techo y soltamos. Lo que estamos haciendo es un poco de estiramiento. Levante y estire. Abajo. Levante y estire. Muy bien, asistiendonos de la varilla, hacemos los giros para ambos lados. Sin que la cadera y los pies se movilicen, solamente estamos movilizando del tronco hacia arriba. Para tal caso, en este caso, por ejemplo, nuestra asistente ha hecho una poca deflexión en lo que es cadera y rodillas. Al medio, al otro lado. Al medio, al otro lado. Así estamos trabajando todo lo que es estiramientos del tronco. Igual, de frente. Pónganse derecha. Siempre hay que alinear la cadera con los pies. Ahí estamos. Vámonos hacia adelante. Bajando suavemente hacia el suelo. Lo más que pueda, sin doblar las rodillas. No doblan las rodillas. Acá ya estamos haciendo un estiramiento de isquiotibiales y de la parte baja de la columna. Nos levantamos despacio. Si es que hubiese dolor en estos casos, pedimos. Baje hacia adelante. Igual. Baje, baje. Y al momento de levantarnos, doble un poquito las rodillas. Incorpórese hacia arriba. Al momento de levantarse. Ya no estamos en estiramiento. Muy bien. Otro de los ejercicios que estuvimos planeando en estos casos era el de... Estuvimos en columna. Movimientos. Estiramiento. Hacia el techo. Sin despegar los talones del pie, pedimos que estire lo más, que pueda lo más, que pueda hacia el techo. Hacia el techo y descanse. Baje. Una más. Y baje. Y para fortalecer y potenciar un poquito sus músculos, vamos a hacer un ejercicio simple. Vamos a bajar y al subir, golpeamos de costado. Baje, suba y golpe de costado. Baje, suba y golpe de costado. Una más. Eso. Igual. 15 a 20 repeticiones por lado. Y muy bien. Y uno más para fortalecer. Y el último, ya no nos fastidio más, separamos. Vamos a bajar la mano hacia el talón. Subimos. Y bajamos hacia el otro talón. Sin doblarme las rodillas. A ver. A ver si puede mi asistente. Hacia un talón. Subimos. Eso. Estamos haciendo esta rutina para lo que es estiramientos. Para fortalecer un poco la parte lumbar, la parte abdominal, que son muy importantes para poder asistir a nuestra familia. Muy bien. Gracias. Acuérdense que el movimiento es básico para nuestra salud y para mantenernos en forma. Muchas gracias. Gracias.